Segundo bloque, bueno, usted está contenta, del avión al living de otra cancha, esta es una frase que nunca se dijo, en exclusiva señoras y señores, los Pumas en otra cancha, fuerte el aplauso, por favor, Tomás Lezano Facundo, dice más, el avión de vuelo charter, ahí, acá, estacionó, recién llegadito, bienvenido, a nada, a nada, ¿qué te hicieron la cabeza? Ah, y bueno, el bautismo, ¿pero por qué el no bautismo? La verdad que no lo entiendo, estoy muy celoso, no te he enojado, ya le va a tocar en cualquier momento, si, si, azafón esta, pero, el último partido, bueno, pero estás enojado al respecto de eso, ya, no, es algo de amigo mío y está todo bien, hoy le he preguntado en la radio a Tommy y le decía, si se han puesto a charlar entre ustedes, de lo que han logrado, de lo que es, si bien vos jugaste contra Italia, para vos Italia fue, ya, obviamente que emocionante e inolvidable, pero, lo de Francia, en ese estadio, en el estadio de France, los dos juntos, ¿cómo fue el tema cuando terminó el partido, cuando se abrazaron? No, 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 increíble, algo más que soñado, porque por ahí, sueñas con ir a los pumas, pero, que llegue un amigo tuyo también al lado, y esté jugando en la misma cancha, es algo increíble, compartir esto con el negro Leizamón, también, que, amigo nuestro, y es de la casa, algo, más que soñado, como te digo. A ver, Tommy nos comentaba también, nos contaba que, estaba viendo el partido contra Italia, en la pileta con los amigos. No, de Escocia. Contra Escocia, perdón, y, de repente, te suena el teléfono y te dicen, tienes que venir. Sí, 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 era, justo, era fecha libre del argentino, y era el día soñado para verlo este, que jugaba, con mis amigos, asado, pileta, y todo, así que, bueno, justo se lesionó ahí, Rodri Baez, y a las tres horas me llamó, el teléfono, y te viajaba, dos horas. O sea, vos pasaste del asado con los pibes, a viajar. Así es. ¿Qué llegaste a tu casa, de che, mam, me vuelo espuma? Más o menos así. ¿Y cómo fue la reacción de tu familia? ¿Te creían en un principio? Ah, muy emocionados todos, muy emocionados. Aparte que, en el instante que me llaman, ya estaban en las redes, y, bueno, había gente que ya lo había visto, y les comunicó a mi familia antes de que yo llegue a mi casa. Era, encontrarme con un abrazo. Era un sueño para vos, me imagino que debe ser cumplido, o sea. Sí, sí, un sueño cumplido, totalmente. Yo me acuerdo, cuando arrancamos la temporada, vinieron, una vez vino Tommy, y otra vez vino Facundo por separado. Y los dos, cuando le preguntábamos, ¿cuáles son las metas? Bueno. La vuelta en Tulón, creo que... Claro, la vuelta en Tulón. Y era, no, ganar, ganar esto, esto con el Lonteris, me acuerdo en esa época, pero sueño con los Pumas. Bueno, ¿se imaginaban cumplir el sueño tan rápido? Y era el objetivo, para mí, personalmente, era el objetivo, en el año este, 2014, debutar en los Pumas. O sea, ¿qué? Sí, está cumplido. ¿Está cumplido? Sí, sí, un 2014 más que completo. ¿Vos, Tommy? Y para mí no era, no me lo esperaba, la verdad, debutar tan rápido en los Pumas, no me lo imagino nunca de esta manera, pero sí, bueno, era mi objetivo, tener un lugar dentro de unos años, me lo imaginaba, pero no, 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 la verdad que no... Y un debut con 14 tackles, impresionante. Sí, la verdad, por suerte, tenía un buen partido, sí, yo también. Para, aguantarás uno, ahí, en esta. Nunca de ningún deportista buscó los datos, acá sabe que el pibe tiene 14 tackles, qué barro, que es el Pumas, güey, bien. Qué grande, ¿no? Tú te la dataste, se estudió todo el día, qué lindo. 14 tackles, tremendo, no, yo de verdad que no lo sabía. Bueno, le cuento, ya que no se vea. No lo sabía, el periodista deportista estaba pintado, ¿ah? No lo sabía. Y, pero, lo que dice Lide es una realidad, pues una cosa es debutar a los dos, y otra cosa es debutar jugando muy bien, y que después hablen de su rendimiento. Te pasó a vos en tu debut, y en tu debut también, ¿no? Sí, sí, ha sido algo, o sea, un plus que, no sé, que se da, bueno, por una consecuencia del partido, que es, creo que uno, cuando se pone más la camiseta de los Pumas, o de cualquier seleccionado, trata de dejar siempre lo mejor, y jugar de la mejor manera que te salga en ese momento. Y bueno, después al salir jugador del partido para el Diario de la Nación, o para muchas personas, es algo que te llena bastante, y te da mucha fuerza para lo que viene, el año que viene. En el momento del himno nacional, ¿cuáles son las sensaciones? Este, no, es muy especial, ya desde chico cuando uno canta el himno, bueno, en el momento que estamos todos en Pumitas, siempre, uno sueña con cantar el himno, pero llegar a los Pumas y cantarlo ahí con 50.000 personas, la verdad que es increíble. Es, por ahí la gente que no sabe tanto del deporte, como en mi caso, por ejemplo, es muy importante no solo ganarle Francia, sino en ese estadio, ¿no? Que es mítico para el rugby mundial. Es histórico, sí, para el rugby mundial, es más, cuando entras al estadio, hay una frase que dice entra en la victoria, o algo así, es emocionante, la verdad que es muy lindo. Sí, la verdad que encima, la última vez que se ha ganado ahí ha sido cuando los Pumas en el mundial, le ganan el partido inaugural a Francia. Claro. Ha sido muy especial, ellos nos esperaban con todo, porque con la revancha de ese partido, así que... Saben lo que éramos también y cómo venían. Ahora, ¿qué les dijo el negro? Estoy hablando de Juan Manuel Leízamón, que ya forma, es referente ya de estos Pumas. ¿Qué les fue lo primero que les dijo cuando llegaron? ¿A vos primero, después a vos? Sí, nada, la verdad que disfrutar, siempre trato de hablar por ahí del negro cuando tengo alguna duda o algo que me pasa, y son las mismas palabras siempre, disfrutar de esto, del momento, y bueno, mantenerse, que es lo más difícil en este deporte. Sí, la verdad que el negro es como, ha sido como tener un papel en mano, o sea, cada cosa que necesitaba era ir con él y todo el tiempo agasajarnos a nosotros dos, y ahora se aportó de 10, un capo la verdad. ¿Y con el resto de los jugadores? También, bueno, en mi caso los conocí al 80%, a los que no conocía, la verdad que me lo integró muy bien, y es más, a los dos nos metió muy bien el grupo, un grupo genial, y... Un grupo más rápido también. Sí, 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 con bastante gente joven que, bueno, la trata de llevar. ¿Cuál es el más veterano, o cuál fue el más veterano en esta gira? El Toro Ayer. Sí, creo que el Toro Ayer. ¿Hay algunas cargaditas? ¿O se lo respeta? Sí, no, 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 se lo respeta. ¿Cargadita el Toro no? El más respetado. ¿Cargadita el Toro no? No, no, después, bueno, sigue Juan Hernández, Agustín Crevi también, el capitán que tiene 29, creo, y bueno, Juan también con 31, por ahí. ¿Cómo es el ambiente entre ustedes? ¿Un previo, un partido, tan serio, concentrado, o hacen bromas? Sí, hay momentos, momentos de seriedad y sí hay momentos libres en los que uno puede, obviamente, no es todo el tiempo enfocado, pero bueno, sí, sí hay momentos y momentos. Ahora, lo que está muy bueno, que yo se lo decía hoy en la radio a Tomás, el hecho de que no pierden las raíces, uno que lo sigue en Twitter y en Facebook, todo el tiempo sacándose fotos con la bandera de Lon Tenis, con la camiseta de Lon Tenis, hablando siempre del club del cual nacieron, y eso es como que está muy bueno, lo tienen como muy presente, ¿no? Sí, sí, y bueno, es que está muy presente por el tema de que, o sea, gracias al club estamos donde estamos, o sea, estamos jugando en el Estad de Francia, en París, gracias a Lon Tenis, y gracias a todos los entrenadores que nos han ido aportando pequeñas cosas, y bueno, y después peleándole a nosotros individualmente para llegar a donde hemos llegado. Y para Tommy, la última ya, para ir a dejarlo descansar, que seguramente debe estar muerto, si bien no juega o no jugó en el Lon Tenis, pero calculo que algún video en blanco y negro de hoy no habré visto, de Quique Martínez Ramallo, que él dice que podría estar en su lugar en los Pumas tranquilamente, dice que ustedes lo vieron jugar, dice que es una cuestión de altura, pero el juego no tiene nada que envidiarle a ustedes, vos lo viste jugar, eras muy chiquito. La verdad no, 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 no lo he visto, como jugador de rugby no lo he visto. ¿Como jugador de rugby no? No, no, no lo tengo, no lo tengo, la verdad no. ¿En la noche lo viste alguna vez? Lo he visto en algunos parques. En la noche puede ser, en la noche ahí. ¿Alguna jugada de noche? ¿Alguna jugada de noche sí? Sí, sí. Bueno, la verdad que sabemos que están muertos, que viajaron un montón y que seguramente tienen ganas de descansar, por eso les agradecemos que hayan venido a otra cancha, que la gente los pueda ver, y bueno, nada, han sido unos, yo vi dos partidos, entera. Sí, sí, no puedo creer. De rugby histórico. Y creo que mucha gente hizo lo mismo, por lo menos en Santiago, gente que quizás ni idea del deporte lo vieron por ustedes y creo que eso para ustedes es un orgullo, así que, de verdad, muchas gracias por haber venido y porque nada, porque la gente los pueda disfrutar en otra cancha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, eso es lo que dices vos, que es, que bueno, que suma mucho más para el rugby, encima que nosotros estamos en crecimiento, así que, un placer. Ahora, yo estoy viendo algo, algo de tensaí. Hace rato que estás viendo algo ahí. No, 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 Kike, no. Para Galito. Para ustedes. No, esta es para sortearla. Esta es la chomba de concentración de los pumas, sería. Bueno, la chomba de los pumas, así es. No, bueno, fuerte el aplauso, este regreso, de verdad. Talle L, justo para mí, impresionante. No, bueno. No, para usted no, para la gente. Mirá, mirá lo que es, es original, original, impresionante. Está buenísimo. Se la sacó, ¿esta es de Isa o de Lesana? Mirá, es genial, es genial. Los que les duele regalar a Isa es tremenda, los que les dolen regalar es tremenda. No, no, no. La verdad que un placer, bueno, esto es una reliquia y la gente seguramente va a escribir para quedársela. Para ver qué hacen. Muchos de los amigos de ustedes lo van a escribir. Gracias por haber venido, de verdad, y este aplauso es para ustedes. Gracias. Tenemos pausa. Pausa con los pumas. Y volvemos enseguida. Tremendo.